Bueno, no sé, partidos, no sé, decimos siempre lo mismo, partidos importantes de este sábado, no sé si después de empatar con el VL se hace más obligatorio todavía ganar un tiro en Chepin. Hombre, sin duda, ¿no? Si lo era la semana pasada, es importante ganar, como tú dices, pues más todavía lo es esta, que además no lo conseguimos hacer, ¿no? La anterior y solamente conseguimos un empate, así que esta semana, independientemente ya de si jugamos mejor o peor, si generamos más o menos que el rival, lo realmente importante es sacar los tres puntos en casa. Habéis hablado en el vestuario desde el martes, como habéis dicho, de entrenamiento. ¿Qué es lo que os habéis dicho entre vosotros? Bueno, sobre todo intentar mejorar las situaciones de área. Se dieron muchas, fueron 36 situaciones de área por 13-14 del rival, le triplicamos y que esas situaciones de área tenemos que sacarle más rendimiento. Es verdad que no todos los partidos son así, que en Ceuta veníamos de hacer un buen partido en el cual generamos muchas ocasiones y si lo es difícil fuera de casa, en Chepin con más espacio y ante nuestro terreno, ante nuestra afición, esas situaciones tenemos que sacarle mayor jugo y que se convierta en situaciones de gol, ¿no? y que luego, bueno, que tengamos un acierto de meter alguna, pero sí es verdad que, bueno, que sobre todo ha ido en ese sentido y también, bueno, en las situaciones de jugar con más criterio, más tranquilidad en campo rival, que como hablamos en el postpartido, quizá nos excedimos bastante en el insistir demasiado directo y que había muchas situaciones que además estaban trabajadas de que en campo rival tenemos que ser combinativos para sacar ventaja en ciertas zonas. ¿Qué esperamos del motivo? Bueno, pues si va en la zona alta es por algo, ¿no? Y está claro que no deja de ser un equipo intenso, muy agresivo, con las ideas muy claras y que, bueno, que ya lo sufrimos en el campo de ida de que es un equipo que no deja pensar, que es muy agresivo en su juego y que, bueno, sobre todo también accionar el balón parado, pues tiene un gran potencial porque es un equipo poderoso físicamente. Sabemos que vendrá aquí a seguir peleando por estar ahí arriba y a mantenerse y que evidentemente, pues, va a ser como todos hasta ahora, pues ya lo estamos viviendo, que son partidos en los cuales vamos a tener que trabajar duro y hacer un buen partido. El club ha sacado una promoción con dos entradas gratis para cada socio y es verdad que, bueno, por eso Celeste que están apoyando a muerte a vosotros para el partido del sábado. Imagino que es importante, ¿no?, que Chapin sea una gálega el sábado porque os va a ayudar a ganar el partido. Sí, se acerca el último tercio de liga, si no lo estamos ya, casi, y es verdad que, bueno, que ahora es el momento de que todos empujemos al equipo, ¿no?, desde el club y desde el entorno, pues, bueno, de estar a las duras y a las más duras porque, bueno, lo importante es el club y lo deportivo, pues, lo importante, bueno, es primero asegurar esa permanencia y cuanto antes lo consigamos, pues, mejor. Y esta semana, pues, bueno, queremos dar un pasito en ese objetivo principal o prioritario y para ello, bueno, pues, que la afición y que el club se haya también, bueno, sacrificado y trabajado para que se genere un buen ambiente es un momento para eso, para que todos empujemos y animar a la gente a que, bueno, que esté con el equipo y con los jugadores el minuto uno hasta el final. Imagino que baja ninguna, ¿no? De Camacho, simplemente, y el resto está disponible para el partido a día de hoy. Bueno, al final ninguno, quizás nos encontremos a la vez con las mejores sensaciones que quisiéramos, ¿no? Ellos vienen de perder en casa y nosotros venimos de no ganar en casa. Así que, bueno, tampoco estamos, ninguno de los equipos, en una situación anímica cercana, quizás, a ello, pues, se encuentran en una situación más ilusionante, más motivadora o motivante y más, y con que te hace jugar con más soltura porque peleas por algo ambicioso quizás tenemos la tensión en el estrés de querer salir de la zona peligrosa de abajo. Bueno, intentaremos de superar también a esas sensaciones que nosotros tenemos ahora mismo por lo que la situación en la tabla y que, bueno, y que con la ayuda, como digo, de la afición, pues, salir adelante y que poco a poco vayan desapareciendo durante el partido.